Vale, pero si llevo demasiado húbito ¿no? Que tú tienes de esto ¿no? ¿Tienes más kit repair? ¿Sabes vaciar las botellas, Rubén? No. Eh… Póntela en la mano. Si la encuentras en el suelo… Esa agua está limpia. Si la encuentras en el suelo, puede tener cola. Vale. Así que mires al suelo y dale cuando ponga vacío. Bueno, pero me la bebo. ¡No, no, no! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Esa está bien. Está limpia, está limpia. Vale, vale, vale. Es que era la sucia, cabrón.